Ya estamos viviendo el primer tiempo Impreciso, impreciso, muchos jugadores con precisión Tratando de transformarse en el conductor Buscando el primero Pega Ale Mal, mal, mal No ha tenido precisión en estas maniobras Hasta ahí llegó y pateó mal ¿Algo para decir, Farnan? Sí, lo veo muy ansioso Marcelo se levanta, se sienta, se para Esto como nervioso estos primeros minutos Y esto vale, y esto sirve ¡El rebate! Sigue teniendo la pelota Posición adelantada, tiro, indirecto Mirá, mirá, J.R. Tratando de asegurar la pelota El rebate Quiso, pero no pudo La estaba recuperando Y esto vale, y esto sirve Se viene, se viene, se viene la contra ¿Qué hará? Levanta la cabeza y no sabe a quién darse la Al lateral Era el ingreso Está abierto sobre el sector izquierdo Y esto vale Señoras y señores Se baja el telón De este primer Ya estamos viendo los últimos 45 minutos En un instante Juan Carlos Pablo me dirá Si hay modificaciones En los equipos El asistente dice que está limitado Amonestada por lo menos Amonestada por lo menos Tiene una manera de poner límite querido No sé yo, perdón No sé yo, perdón, pido disculpa De ignorante Cobro bien Cobro bien No, no, yo no sabía Por eso no lo digo Yo no sabía La repetición La repetición nos permite detectar el hombre que estaba bien Bueno, no nos sorprendió con nada La pelota fue mal realizada por el ejecutante Estamos pasados los 15 minutos Hay algunos jugadores que ya se agarran todo Tengo la pelota que ya pusieron Recupera el balón Allí controla Al aro Traba fuerte y gana Traba fuerte y gana Traba Buscando la cabeza de quien Se le fue Saquete desde el arco Un chico que toma alcohol es un problema mayor Y la responsabilidad es de todos Hagamos cumplir la ley en todo el país Faltan menos de 5 Y así pasan estos minutos finales de cierre de un partido tan poco atractivo Quiere pero no puede Se van a recuperar 2 minutos Señores y señores, final del partido